Hola amigos, aquí os traigo a los cachorritos para que veáis como están evolucionando ya comen pienso húmedo ya hace bastante tiempo hoy están ya empezando a hacer sus 33 días porque estamos comenzando el día 6 de noviembre de 2024 y mira como comen Hola amigos, hoy estamos comenzando el 6 de noviembre de 2024 y los papis están comiendo los papis están comiendo comida llena, están comiendo muy bien, muy rápido se lo comen muy rápido se lo comen muy rápido mira este es 2 femeninos este es 1 femenino y este es... este es femenino y femenino 3 femeninos y 4 femeninos male, 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 male ¿vale? estas 3 de la esquina son 3 perritas ¿vale? ahí está, mira estas 3 de aquí, este macho estas 3 de aquí, estas 3 son 3 hembras si estas 3 de aquí son 4 machos ah, ahí los tenéis mira como comen mira como comen para hacer leones mira, estas 3 de aquí son las 3 perritas las 3 de la esquina ¿vale? estas 3 3 females and 4 males ay tú, pequeñaja venga para allá venga, estas 3 o las 3 perritas vale estas 3 perritas ¡ay, bonita! ¡ay, bonita! ¡ay, bonita! ¡ay, ay, ay! ¡ay, qué torpecido! ¡me cago en la leche bonita! ¡me cago en la leche! ¡me ha dolido a mí más que a ti bonita! ¡me cago en la leche puta! ¡bonita! ¡ay! ¡bonita! ¡qué sustito te has dado bonita! ¡con lo buena que eres! ¡me cago en la leche puta! ¡mira, ya se lo han comido todo! ¡mira, ya está! ¡mira! ¡ahí está! ¡mira! ¡ay, mis niños! ¡ay, bonita! ¡qué golpe te has dado! ¡me cago en la leche puta! ¡ya está! ¡bonita! ¡ya está! ¡curita, curita sana! ¡ay, mi cago! ¡ay, mis niños! ¡mira! ¡la quieren comer más! ¡unos tragones! ¡unos tragones! ¡ay! ¡ay! ¡sus 33 días! ¡hoy cumple en 33 días! ¡today take... ¡thirty... ...thirty days old! ¡thirty... ...thirty days old today! ¡six! ¡novenber six, twenty-twenty-four! ¡hoy cogen 33 días! ¡el 6 de noviembre de 2024! ¡ay! ¡ay, mis niños! ¡bonitos! ¡bueno! ¡pobrecitos! ¡ay, mi cago! Pobrecita Bueno chicos, pues nada Ahí veis la evolución Y ahí lo veis, están comiendo como limas Madre mía, madre mía Vale a perros, vale a perros, me están gustando Mucho a mí estos perros Madre mía, como comen En una semana Me comen a mí ya también, mira, mira Como me miráis Que no, que no, que yo estoy muy malo Yo no Esto en una semana me comen a mí también Ni es que ni os lo penséis Y si a quien ni os lo penséis, voy a procurar echarle mucho de comer Por si acaso Bueno chicos, pues nada Ay, mira esta pobrecita, hija mía Ay, traigo mejor el tropado Tardado, bonita Te va a salir un chichón, pobrecita, me cago en la hostia Bueno chicos, pues nada Ahí lo veis Hasta el próximo vídeo Bueno amigos I see you the next video Bye bye Gracias por ver el video Gracias.